Gracias, señor presidente. Señor Sánchez, la tercera diputada que le pregunta es lo que va de sesión la misma pregunta. ¿Considera el presidente de la Corporación de Radio Televisión Española que la imagen institucional que se está transmitiendo debido al bloqueo del Partido Popular a la reforma de la ley es la más adecuada, teniendo en cuenta que es un servicio público? Muchas gracias, señora Vera. Tengo la palabra al presidente del Consejo para responder a la cuestión. Me remito a lo que le he subrayado antes. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Sánchez. Tiene la palabra la señora Vera para el turno de réplica. Señor Sánchez, en la última comisión, cuando le pregunté sobre la falta de independencia de Radio Televisión Española, usted me dijo que no era tan importante como para hacer un ejercicio de autocrítica y para ser un poquito humilde. Yo creo que con el sueldo que usted cobra, que está muy bien pagado, como usted mismo reconoció aquí cuando se le quedó el micro abierto, creo que queda en evidencia que tiene usted un puesto de responsabilidad lo suficientemente alto como para escuchar, asumir y canalizar las críticas que le están haciendo desde la oposición y los propios trabajadores de RTVE. Le hago una pregunta más humana. ¿Usted no siente nada como responsable de RTVE cuando ve a todos los trabajadores y trabajadoras salir de negro en pantalla viernes tras viernes? ¿Usted no siente absolutamente nada cuando ve a sus propios trabajadores ir al Parlamento Europeo y sentarse en la comisión de peticiones a denunciar los casos de manipulación y a denunciar el bloqueo del Partido Popular a la reforma de la ley? ¿Tiene usted la sangre transfía? ¿No quiere hacer ningún ejercicio de autocrítica? Es que se le va a acabar el mandato y no hemos escuchado ni una sola vez que diga «hombre, pues a lo mejor podríamos hacer las cosas un poquito mejor», ¿no? Que yo creo que en ese sentido nos entenderíamos mejor. Usted sabe perfectamente lo que está pasando. Usted sabe perfectamente que el derecho a la información no solamente es constitucional, sino que es un derecho fundamental internacional. Usted sabe perfectamente que lo está utilizando el Partido Popular, está utilizándolo para hacer propaganda dentro de la casa. Lo estamos viendo día tras día. Y lo peor de todo es que no para usted de señalar como si los trabajadores y las trabajadoras fueran unos izquierdistas, comen niños, que vienen de Irán y que vienen de Venezuela. Señor Sánchez, los trabajadores están pidiendo desde el primer momento que el Partido Popular forme parte del acuerdo. Y lo están pidiendo porque es la única forma de garantizar independencia frente a todos los grupos parlamentarios, también el mío, que es la idea y es lo que están peleando día tras día. ¿De verdad a usted no se le cae la cara de vergüenza cuando ve a la televisión pública alemana, cuando ve a Reporteros sin Fronteras, a la APM, a la FAPE, que no son organizaciones sospechosas de ser podemitas? Usted me lo ha recladado en alguna ocasión. Cuando ve todo eso y cuando ve que están denunciando y se están posicionando al lado de los trabajadores, no siente absolutamente nada. Yo quisiera preguntarle si de verdad no siente nada y quisiera preguntarle si a usted le parece una buena forma de acabar su mandato. ¿Lo acabe ahora o no lo acabe por culpa del Partido Popular? Muchas gracias. Toma la palabra el señor Sánchez para encerrar el debate. Gracias, señor presidente. Vamos a ver, señora Vera. En primer lugar, los trabajadores no. No, no. Una minoría minoritaria. Para los trabajadores, a los seis mil y pico. No, no. Para nada. Bueno, vamos a ver. Aquí había una situación que denunció Podemos y otros grupos de izquierda de televisión española inaguantable. Aquí había manipulación, había censura, había sectarismo, había redacciones paralelas, había purgas, acuérdese, todo eso lo han dicho ustedes. Y en un acto de elemental coherencia, pues hacen una ley para acabar con todo eso, acuérdese. Se publica la ley, se aprueba, la aprueban ustedes y se publica. Bien, eso entra en vigor el 1 de octubre del año pasado. Y dice la ley que hay tres meses para hacer un concurso. Le juro que yo he estado investigando por todos los medios, pero yo no sé en esos tres meses que hizo la señora Vera. No lo sé. ¿Dónde están los trabajos, las horas que se reunieron, los grupos, los asesores, los miles de folios que engendraría esos tres meses? No tengo ni idea de lo que pasó ahí. Es para mí un misterio tan inescutable como la creación del universo. No lo sé. Ni ustedes ni los demás. Yo no sé qué hicieron esos tres meses. Lo ignoro. Bien. Y dice la ley. Si pasa 12 plazos, supongo que es que no le darían tiempo, pero es que no lo sé. No se ha hecho el concurso, se procederá a la elección por el sistema del Congreso, los diputados que lo eligen y tal. Y ahí ya no es misterio. No, no. Ahí ya entramos en el dogma. Y a eso ni la Inmaculada Concepción. Bueno, o sea, ¿qué pasó? No lo sé. Y llegamos a hace 50 días. Cuando presentan ustedes, hace 50 días, no hace 8 meses, hace 50 días presentan una propuesta de concurso. ¿Qué es ahí así? Yo no sé si será verdad o no, porque a mí eso me da igual. Pero ahí ya se sabe que es bloqueo del PP. Bien. Eso ya se sabe. Pero, oiga, ¿y el bloqueo de los 10 meses anteriores? Yo creo que la gente cuando protestan será porque no se hizo nada en 10 meses, no en 50 días. Porque yo sé que el PP ha bloqueado 50 días, según usted, pero yo no sé lo que dice usted en los 8 meses, si lo bloqueó o no. No lo sé. Acuérdese su tour por allí por Prado del Rey, ¿se acuerda? Que salió don Pablo Iglesias hablando de la nefasta situación que estaba en televisión, que usted en un gesto un poco de escorte le interrumpe. Lo prioritario es ese ahora el presidente. ¿Se acuerda? Es un vídeo que he visto yo que está colgado. Don Pablo Iglesias diciendo que se iba a dejar la piel. Pero esto hace un montón de meses. Yo no sé el colegio de dermatólogos si estará preocupado. El caso es que desde 8 meses o 10 meses ustedes no han hecho absolutamente nada. Y ahora quiere que yo diga que la imagen es mala porque bloquea al PP. Bueno, el PP habrá bloqueado 50 días. Pero ¿y lo que han bloqueado ustedes? ¿Qué explicación le dan a los trabajadores, a sus electores? ¿Qué hicieron? ¿Dónde se reunieron? ¿Dónde está el trabajo de esos meses? El señor Sánchez está fuera de tiempo. Gracias, señor presidente.